¡Mucho cuidado! ¡Siguen llegando! ¡Vamos, José Andrés! ¡Vamos, Valiente! ¡Venga! ¡Sobrados llegamos! ¡Vamos, José Andrés! ¡Ánimo a los que estáis aún en este último kilómetro! ¡Venga, José Andrés, Valiente! ¡Venga! ¡Que bajamos de 53.30! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene el más veterano de Aerolíneas Internacionales! ¡Cobo! ¡Sprintando para dar ese salto! ¡Ese salto! ¡A tumba abierto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡El abuelo Cobo! Bueno, vamos poquito a poco organizándonos a meta. Recordar, primeros clasificados tenemos. Tres primeras, Laredanas. ¡Bien! ¡Bien!